De mañana Como cinco veces El costo, sí, de esa vía Además, mantenerla Y pagar ese peaje de sombra Que ahora va a ser tres mil y pico de millones de pesos En este año Está dentro de los peajes de sombra Más costosos en toda la historia de América Eso es increíble Lo que está pasando con eso Y nadie lo audita Bueno, salud primaria Vámonos a salud primaria Pero antes yo quiero que me pongan Un video que hay Del hospital Calventi El primero Que estaba a oscura Se fue la luz Y ni planta hay O debe haber planta Pero seguro están dañados Tal vez no tenían gasolina ¿Cómo es posible con tantos cuartos que hay en este país? Eso es increíble Y tanto funcionando ganando Tantos cuartos Ese no Es el hospital Calventi De eso vamos a hablar más adelante De eso vamos a hablar también El hospital Calventi Y es el otro Es el otro Donde está el hospital Calventi a oscura Miren señores No, no, no ¿Por qué? Eso fue ayer Eso no es que fue en el año 88 Es la misma noticia Del año 88 Del año 70 Y pico Es la misma cosa Y ahora con todo el progreso No hay luz Tratando a los pacientes En emergencia Donde están Donde quiera En un hospital Tan necesario Yo quiero que me pasen también Miren eso Como te hace por ¿Es que no tiene plantas? El hospital Bueno, seguro Muchachos Vamos a mandar al equipo de prensa Que haga un reportaje De ese hospital Eso es algo Por favor Sumamente caótico Quiero que me pasen El primer video Los campesinos del Ceibo Estaban Sí En vigilia Ese es el padre El párrago del Ceibo Yo tuve oportunidad Español, ¿verdad? Sí Tuve la oportunidad De compartir con él En el Ceibo Con algunos trabajos sociales Y quiero decirle Que ese señor Le ha entregado la vida Al Ceibo A trabajos sociales Con la comunidad Es bueno que escuchemos Lo que él nos dice Si se puede escuchar Entonces nos trajeron aquí Al hospital Traumatológico Darío Contreras A otro grupo Al Moscoso Moscoso Cuello Y otro grupo A las Fuerzas Armadas Al hospital Y cuando estábamos aquí En Aguagua Un militar Un militar Que estaba allá Nos dijo que nos bajáramos Porque si no Iba a haber mucha represión Mucha represión Estaban todos los Policistas antidisturbios Para tirarnos bombas lacrimógenas Dentro Para que bajáramos De la Aguagua Como han hecho Con los otros grupos Entonces nos bajamos Nos bajamos de la Aguagua Aquí Entonces el gobierno Entonces le entran Le entran duro Y lo despojaron De tierra 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 que fueron entregada Que pudieran ser recibidos Por el presidente Medina Y él los dirigió Al director Del azúcar Del CEA Del CEA Y él conocía el caso Y no había dado respuesta Porque ellos están cansados De ir al CEA Entonces Los reciben Por pedido Del presidente Medina Eso fue reciente Eso fue No sé si en el día En la madrugada En lo que iba De mañana de hoy Pero si ya fueron recibidos Pero ya este señor El director del CEA Sabía la situación Tienen que esperar Que la gente haga esto No, no, no Recuérdate que el CEA Recuérdate que el CEA Fulvio y demás Recuérdense que el CEA Se ha visto Se ha visto Envuelto En unos casos De ventas irregulares Donde hoy El incumbente anterior Fue sometido Está cumpliendo Una condena Se para el tiempo Con la llamada Aunque no sé si Buenos días Entonces Sí, buenos días Vamos a escucharlo Buen día Sí, muy buenos días Para el tiempo Yo le voy a hacer Honesto con esto Ese mismo problema Pasa también con educación Tres meses de vacaciones Profesor Y no arreglaron La escuela Tres meses de vacaciones Y no arreglaron La escuela Entonces ahora Mariel Ayer Yo había Por el programa Diciendo algo No, ella no tiene razón Es que tenían Tanto el tiempo De vacaciones Yo soy padre De cuatro niños Que están en la escuela Y déjenme decirle Ayer Oye, esta es la última Que te voy a decir Yo tengo que mandar El papel higiénico A los niños míos En la mochila Claro Porque ni eso Van en la escuela Oye, es la pena Es la realidad Y otra cosa Con respecto a eso Podían esa pobre gente Llegar a eso A esos extremos Que el presidente De la república Va y le mete una mentira Por allá en un campo Que ellos nunca han visto Un presidente Y ya se pone loco Con la Visita sorpresa Que es mentira Entonces eso Ese es el gobierno Que por lo menos El PLB representa Lamentablemente Estamos mal Profesor Y el papel de baño Fulvio Y las tizas Tienen que comprar Miren lo que pasa En la calidad del gasto Como anda el gobierno Que desastre Reacciona Sorpemente A los casos Que se le están demandando Eso es lo que yo decía Esta mañana Que desastre Tenemos en la administración 12 mil millones De pesos En Nominilla Todos los años Todos los años Y no hay Dos mil millones De pesos Para la atención De la salud primaria Cinco mil millones De pesos En propaganda Y publicidad Más de cinco mil Cinco veces más De lo que se invierte En vivienda Aquí tenemos Un retraso De dos millones De vivienda Para el pueblo dominicano Y hacen tres viviendas En la ciudad Juan Bos Y cacarean tanto Que más fueron La publicidad Más gastaron En publicidad Que lo que hicieron Mil doscientos millones De pesos En festividades Cuando van E inauguran obra O la visita Sorpresa O festividades De Romo Y Francachela Más de mil doscientos millones De pesos Cuatro mil Seiscientos millones De pesos Dispone el presidente Él como presidente Está disponiendo De cuatro mil Seiscientos millones De pesos Pero para la salud Primaria No hay tres pesos No hay un chele También Más de mil Doscientos millones De pesos Se gastaron Solamente En septiembre Para hacer De un penco Un candidato Eso es Increíble Cómo se está Administrando El gobierno Con los recursos Del estado Qué es lo que está pasando Tenemos que salir de esto Tiene que haber un cambio Esto no puede seguir igual Que estén empeñando Al presente Y al futuro dominicano A nuestros Y cuánto le van a dar A los diputados Y a los senadores Ahora en diciembre Eso no puede continuar así Entonces Bajo esa situación Este trato Que se le da A los campesinos A los que producen La tierra A los que producen Alimento Un trato indecoroso Un trato asqueroso Un trato Irrespetuoso No se puede seguir Permitiendo Hoy ellos Y mañana nosotros Y así también Nos están irrespetando A nosotros Como ciudadanos De este país Usando el dinero De nosotros Como ellos quieran Como se le antoje Y le doy los dos minutos Bien Déjame agregar No hay dinero Para hacer Déjame agregar Como a mí me llama Yo di mi punto de vista Acerca de las concepciones Históricamente En la República Dominicana Y el ingrediente Del obismo interno Y de funcionarios De allegados Eso es una Eso es lo que debemos De erradicar Es decir Es contra eso Que tenemos que luchar Los políticos de hoy Que ya no se continúe Utilizando el Estado Para enriquecernos Es decir Enriquecerse otros Con una serie De concepciones Mira una cosa Pero el problema Es que no hay opción Pero fíjate Mira Mira esto Se representaba la opción En el año 2001 Con la fuerza del pueblo Mira en el año 2001 En el mismo Un funcionario Interesado Introdujo Luis Abinader Es el cargo Oye Introdujo Administrar calidad del gasto Oye Al punto donde Fuera viable Cobrar Es decir Que tiene las dos vertientes Si dejan de pasar vehículos El Estado Tiene que pagar La diferencia Y eso No es Una Como dice No es descubrir El agua tibia Eso ha estado ahí 3.500 millones Bueno 3.500 Pero vamos a ir Para reclamar esa vaina La gente que estaba En el estadio Quiqueya Que vengan Para que reclamemos eso Pero debemos ser juntos A los legisladores Alguien me llamó Para que me dijera Que Leonel Que eso fue en el 2001 Cuando Hipólito Vamos a ir al WhatsApp Eso lo hizo Miguel Vargas No, no, no Es que eso lo hizo Miguel Vargas En el gobierno de Hipólito Es eso Ahora Quien lo ejecutó Fue Leonel Fernández Ahí está Y lo aprobó Y lo firmó Definitivamente Y luego Y luego Danilo Como dijo Frank Si ha de ser justo Es lo primero Vamos a ir al WhatsApp Vamos a ver Que dice el WhatsApp Hipólito Leonel Y Danilo Vamos a ver Que nos tienen Nuestros Amables televidentes De mañana De mañana Y Danilo